Antonio Resines ha sido el invitado de Planeta Calleja de este lunes, el aventurero puso a prueba al actor llevándoselo de viaje a Costa Rica. El programa se grabó antes de que el intérprete tuviera COVID. Por suerte hace unos días nos enterábamos de que había recibido el alta hospitalaria tras haber permanecido ingresado durante 48 días, 36 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Desde que comenzó el viaje a Resines le ha costado seguirle el ritmo a Calleja. Nada más subir unas escaleras hacia un mirador, estaba tan cansado que se tomó las pulsaciones. Estos programas además de poner a prueba a los invitados también nos muestran su lado más personal cuando Calleja les pregunta sobre anécdotas. Resines reveló algo que sorprendió y es que él empezó a estudiar Derecho motivado por su padre pero más tarde se pasó a Ciencias de la Información donde conoció a Fernando Trueba, con el que hizo la película Ópera Prima. No se me ocurría en la vida ser actor, pensaba estar más en la parte de producción, reconoce a Resines a Calleja. El presentador le siguió preguntando aspectos personales como su ideología política, soy de izquierdas, voto al PSOE, y comentó que no se arrepintió de haberlo votado. Calleja le preguntó sobre una respuesta de Resines que se hizo viral cuando dijo en la resistencia que tenía entre 12 y 15 millones de euros. Cuando dije que tenía 12 a 15 millones de euros en estaba vacilando pero luego dije que me había arruinado, esto último reconoce que es verdad, es cierto, me he arruinado varias veces. Una de esas veces fue por apostar por una película, puse dinero para la película, la reina de España que dirigía Fernando Trueba y no tuvo casi taquilla y perdí dinero que había ganado durante años, reconoció Resines. Gracias por ver el video.